Estamos en la plaza del reloj astronómico. Acá al costado se lo vea el reloj. Y allá es la iglesia Nuestra Señora del Tino. Esta es la plaza donde hoy por hoy hay mercaditos. Estamos en invierno. Pero bueno, queremos mostrarles, amigos de YouTube, lo bonito que es esto. Pero es todo bien. Esta es la plaza. Gracias. 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 La iglesia de San Nicolás Y de aquella esquina salen esos autos antiguos que parece que se alquilan para dar paseos acá Y después en esa esquina también hay sitio, City Tour La iglesia de San Nicolás La iglesia de San Nicolás